El sector automotriz en México está creciendo a tasas propias de la economía china. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz indica que la producción anualizada de enero a abril 2014 creció 5.8% respecto al 2013. México se ha convertido en el cuarto exportador de autos en el mundo y analistas esperan que escale posiciones en los próximos años. En los primeros cuatro meses del año se produjeron 847.843 vehículos. Esto representa un crecimiento anualizado de 8.6%. General Motors, Nissan y Chrysler son los tres productores de exportación más grandes del país. La producción anualizada de estos creció de enero a abril de 2014 en 35.9%, 19% y 19.2% respectivamente. La consultora McKinsey publicó un reporte que contrastó la existencia de dos economías mexicanas, el sector exportador y el sector doméstico. El sector exportador, dinámico, moderno y propenso al crecimiento, contrario al sector doméstico, estancado y sin una proyección de expansión futura visible. Mientras que la industria automotriz exportadora muestra con crece su dinamismo, productividad y competitividad, su contraparte doméstica explica las raquíticas tasas de crecimiento en México. Las exportaciones de autos crecieron más del 57% del 2006 al 2013, un promedio superior al 7% anual. En cambio, la economía nacional creció a un ritmo promedio de 2.2% anual en el mismo periodo. Los salarios bajos, la localización geográfica y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica son factores importantes, pero la recuperación económica de Estados Unidos es un elemento de vital importancia. De febrero a abril, la exportación de vehículos mexicanos creció a una tasa interanual de 11.5%, según cifras de Bank of America. Se prevé que este ritmo de crecimiento continúe al alza en los próximos años.